La muerte de seis reos en una cárcel de Guayaquil vuelve a evidenciar la crisis penitenciaria por la que atraviesa el país. Estos presos acarrecieron ahorcados en una zona del penal controlada por una banda criminal. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, llegó a China para una visita oficial, buscar nuevas inversiones en la nación suramericana y también la guerra en Ucrania son algunos de los temas a tratar. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a su ex abogado Michael Cohen. El magnate acusa al que fuera uno de sus aliados más cercanos de no haber cumplido con el acuerdo de confidencialidad. Cohen es el testigo estrella en el caso de corrupción por el que Trump fue imputado. Se dan bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Estas son las noticias más destacadas del continente americano. Yo soy Juan Pupiales. En Ecuador, seis presos fueron encontrados ahorcados en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Así lo informaron autoridades locales. Según el reporte, el hallazgo de los cuerpos tuvo lugar durante la revisión en uno de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Cada uno de los cuerpos se encontraba en su respectiva celda en un área del penal que internamente es controlado por la banda delictiva Las Águilas. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo indicó que las recientes muertes en cárceles en la ciudad de Guayaquil corresponden a disputas entre grupos delincuenciales. La noticia, yo me levanto y encuentro la noticia que hay seis muertos en el pabellón 5 y mi hermano está en el pabellón 5. Queremos saber que nos den información si en la lista del estado de esos seis muertos. Que hay seis muertos y ahorita ya dicen ocho muertos. No se sabe muy bien cómo es la cosa allá adentro. Y yo quiero saber si como mi hijo está en el pabellón 5, que desde que me ingresaron yo no lo veo mismo. Lo adelantábamos en titulares con la búsqueda de inversiones y la guerra en Ucrania como algunos de los principales temas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó a China para una visita oficial. El mandatario arribó este miércoles a Shanghái y se quedará hasta en el país hasta el sábado. Lula ha insistido en que Brasil y China medien una posible negociación entre Ucrania y Rusia. El segundo gran tema que tratarán es la cooperación económica y tecnológica entre los gigantes de Suramérica y Asia. Brasil es el país con mayor inversión china en América Latina, especialmente en temas de electricidad y de petróleo. El gobierno de Lula espera cerrar más de 20 acuerdos bilaterales entre las dos naciones. Este miércoles falleció la ministra de Educación Universitaria de Venezuela, Tibisay Lucena, quien fuera la presidenta del Consejo Nacional Electoral durante 14 años. La vicepresidenta del C. Rodríguez dio la noticia de la muerte, pero no explicó cuáles fueron las causas. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos cuenta quién era Tibisay Lucena. Tibisay Lucena fue una figura muy controversial en Venezuela. Se le atribuye haberle dado el soporte institucional a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para su permanencia en el poder a través del voto, esto mediante cuestionados comicios presidenciales. Estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral en la presidencia durante 14 años, desde el año 2006 hasta el año 2020. Y bajo su gestión fueron denunciadas múltiples irregularidades, como en el registro electoral permanente, la migración de votantes, la modificación de circuitos electorales, todas estas estrategias que según sus detractores favorecían al partido de gobierno. En el 2018 estaba al frente de los cuestionados comicios presidenciales en los que resultó electo Nicolás Maduro y que fueron desconocidos por gran parte de la comunidad internacional. A su salida del CNE fue nombrada rectora de la Universidad Experimental de las Artes y en el año 2021 pasó a formar parte del gabinete de Nicolás Maduro como ministra de Educación Universitaria, un cargo por el que también fue cuestionada. Tibisay Lucena fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá tras ser señalada de que mediante acciones emprendidas bajo su cargo en el Consejo Nacional Electoral haber socavado la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho. Su muerte fue anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de las redes sociales. No ofreció mayores detalles sobre las causas, sin embargo, se conocía que desde el año 2011 batallaba contra el cáncer. Vamos a Chile porque este miércoles se registraron protestas en Santiago, la capital, contra una nueva ley que denuncian castiga con mayor severidad los crímenes contra la policía. Un grupo de estudiantes protagonizaron altercados contra las fuerzas del orden del país austral luego de una marcha en rechazo a dicha norma. El texto se publicó esta misma semana en la Gaceta Oficial de la Nación y para amnistía internacional podría incrementar la impunidad y los abusos por parte de las autoridades. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a su ex abogado Michael Cohen por daños a su reputación por una suma de más de 500 millones de dólares. La demanda presentada en Miami carga contra Cohen por haber roto asegura un acuerdo de confidencialidad. Cohen es un testigo estrella en el caso que avanza en Nueva York contra Trump por presuntamente haber falsificado documentación para encubrir unos presuntos sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, esto en la campaña presidencial de 2016. El antiguo mandatario se convirtió en el primer expresidente de la historia del país en enfrentar cargos criminales de los que se declaró no culpable ante la Corte. Seguimos hablando de Estados Unidos, en donde el miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee, Justin Pearson, fue también reintegrado a su cargo luego de que legisladores republicanos lo expulsaran por participar en una manifestación en contra de la legislación de armas en el país. Pearson es el segundo representante en ser reinstaurado en su cargo esta misma semana. El informe lo tiene Andrés Triviño. Justin Pearson celebró una victoria. El miembro demócrata de la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee fue reintegrado a su cargo luego de que, en una inusual acción, la mayoría republicana lo expulsara a él y a su colega Justin Jones. Este es un mensaje para la gente de Nashville que decidió expulsarnos. No puedes expulsar la esperanza. No se puede expulsar la justicia ni nuestra voz. No pueden expulsar nuestra lucha. Nosotros, por supuesto, seguiremos con nuestra lucha hasta que fluya como agua. Volvamos al trabajo. Los representantes demócratas fueron retirados de sus cargos luego de que encabezaran una protesta por la legislación de armas en Estados Unidos, motivados por un sangriento tiroteo en una escuela de Nashville el pasado 27 de marzo, en el cual una persona diagnosticada con desorden emocional poseía armas legalmente y dejó un saldo de tres niños y tres adultos muertos. Este tipo de expulsiones son poco comunes, siendo la tercera vez que se presenta desde la Guerra Civil de Estados Unidos. Una acción condenada por la Casa Blanca, incluyendo a Kamala Harris, quien realizó una visita la semana pasada para demostrar su apoyo a los legisladores. Ellos optaron por tomar la iniciativa y mostrar valentía al decir que una democracia crea espacios donde la voz del pueblo se escucha, se honra y se respeta. Y entendieron la importancia, estos tres, de ponerse de pie y decir que el pueblo no será silenciado. Los demócratas en el Senado de Estados Unidos han pedido al Departamento de Justicia que investigue si se violaron los derechos constitucionales de los legisladores expulsados. Yul, la mayor empresa de vapeadores, acordó pagar 462 millones de dólares a los estados de Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Nuevo México y Colorado, y también al Distrito de Colombia para resolver los cargos por haber violado numerosas leyes en la comercialización de productos de tabaco para jóvenes. Antes, ya había acordado pagar una suma similar a otros 34 estados. Las autoridades creen que el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria y preparatoria se duplicó, con creces después de que esta marca se introdujera por primera vez en 2015. Yul engañó a los consumidores sobre el riesgo para la salud de sus productos. La compañía de cigarrillos electrónicos les hizo creer falsamente que sus vaporizadores eran más seguros que los cigarrillos y contenían menos nicotina. Sin embargo, solo una cápsula de Yul contiene tanta nicotina como un paquete completo de cigarrillos. Terminamos esta emisión informativa al ritmo de música urbana porque la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos dio a conocer la lista de los 25 nuevos títulos que ingresan en su registro sonoro y por primera vez figura una canción de reggaetón. Se trata de la gasolina, el clásico del puertorriqueño Daddy Yankee con el que irrumpió en la escena musical internacional en el año 2004 de la mano de su álbum Barrio Fino. La biblioteca destaca que fue esa canción la que llevó el género a unas audiencias más grandes consiguiendo incluso que algunas emisoras anglosajonas cambiaran sus formatos a español. Con música despedimos esta emisión informativa. La invitación es a ustedes para que continúen aquí en France 24.